Gente vamos a ver en este vídeo las cifras que exige Mino Rayola para el traspaso de Haaland al Barcelona Cifras escandalosas que te van a dejar con la boca abierta Vamos a hablar también sobre el futuro de Leo Messi Y es que hay buenas noticias y se nota ya la mano de la puerta en este tema Y vamos a hablar de otro crack europeo que se deja querer por Ronald Koeman ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar un total de 4 noticias de actualidad culé Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like Vamos antes de hablar de la renovación de Messi con una noticia importante Vamos a hablar de las cifras y condiciones para el fichaje de Erling Haaland Por el FC Barcelona La carrera por el noruego ha comenzado Y ya el FC Barcelona sabría que necesita para que el delantero noruego de 20 años aterrice en la ciudad condal El próximo verano no será sencillo, por supuesto, pero ya los culés son conscientes de las exigencias del Borussia Dortmund Mino Rayola y Alphine Haaland para concretar un posible traspaso Según ha informado RAC1, Mino Rayola le ha comunicado a Joan Laporta y su equipo directivo en el FC Barcelona Que para que Haaland llegue al Camp Nou No solo habrá que pagar la cifra que pide el Dortmund Entre unos 150 o 180 millones de euros Sino que también hay unos pagos extra para él y el padre del jugador Que también deben asumir, además de una condición en específico La emisora catalana ha publicado que Mino Rayola pide 20 millones para él y otros 20 millones para el padre del jugador A esta cifra se le añaden los 30 millones de ficha del delantero noruego Así pues, la operación inicial para llevar al jugador del Dortmund a la ciudad condal Podría superar los 200 millones de euros Desprendiendo del monto final que escoja el cuadro alemán para darle salida a Haaland Siempre y cuando terminen accediendo La lista de exigencias no para allí Según RAC1, la joya del fútbol europeo solo consideraría el fichaje por el Barça Si Lionel Messi continúa en el club más allá del verano Lo comentemos en un vídeo anterior Haaland quiere compartir y aprender del mejor de la historia Y la presencia de la pulga para la próxima campaña será clave Más allá de la importancia que tiene por sí mismo para el club El FC Barcelona atraviesa una delicada crisis económica Y de hecho, según la última auditoría que se ha hecho en el club La entidad azulgrana no percibiría ganancias hasta la temporada 22-23 El COVID-19 ha marcado la pauta para los culés Y la extrema situación financiera que vive el club Podría ser el gran inconveniente para fichar a Erling Haaland En este caso, la operación salida del club sería aún más intensa Porque de lo contrario sería muy difícil o casi imposible Asumir el traspaso del delantero noruego Lo cierto es que él sigue siendo la prioridad de Joan Laporta Y no le dejará escapar tan fácilmente Por lo que habrá que ver qué planes traza para conseguir su ficha Por tanto, así está la situación Además del traspaso que hay que pagarle al Borussia Dortmund Aquí podéis ver el tuit de Rakuno en el que explica toda la operación Vamos a hablar ahora chicos Antes de hablar del futuro de Dembélé Que en las últimas horas ha levantado bastante preocupación en Barcelona De la renovación de Leo Messi Así lo ha reflejado André Curi, ex ojeador del Barça Y una persona muy cercana a la figura de Neymar La intención de Messi es escuchar la oferta de Laporta Y ver qué hacer, si seguir en el Barça o si cambiar de aires Sin embargo, según apuntó André Curi La decisión está encaminada Messi sabe que Barcelona es su casa Y ve muy difícil que dé el paso de irse fuera A otro equipo o algo más competitivo en la actualidad Eso sí, si se mejora a corto plazo El Barça con Joan Laporta Irá al mercado de fichajes en busca de refuerzos top Que aumenten el nivel competitivo del equipo Y sin coste alguno Así han aparecido los nombres del Kun Agüero y Memphis Depay El equipo cada vez va a más Y la mano de Ronald Koeman se está empezando a notar Hay proyecto y eso es lo que quiere Leo Messi La primera clave para la renovación Es precisamente el proyecto deportivo Messi es un jugador acostumbrado a ganar siempre Y en los últimos años Esa no ha sido la tónica En Champions League principalmente Por ello, Leo quiere garantías De que habrá plantilla para coronarse en Europa La llegada de Haaland o de alguno de los dos anteriormente citados Mejorará el nivel de la plantilla Por otro lado, está su futuro contrato Tal y como informa el diario Ash La entidad azulgrana le va a ofrecer un contrato vitalicio Quieren ligar la marca Messi al Barça de por vida Y eso conllevaría tal salario Así se le racionarían los pagos y sería mejor para el club Todavía no ha habido reunión entre ambas partes Pero todo apunta a que no tardarán en verse las caras Incluso antes de que estuviera Jorge Messi por la ciudad condal Ya que tanto el jugador como el Barça Quieren anunciarlo antes del final de la Liga Santander Por tanto, buenas noticias Y parece encaminada la renovación de Leo Messi por el Barcelona Vamos a hablar Antes de saber qué figura europea se ha dejado querer por Ronald Koeman De la renovación de Ousmane Dembélé por el FC Barcelona Uno de los jugadores que se ha ganado la confianza plena de Koeman No es otro que Dembélé A base de grandes actuaciones el francés es un fijo para el técnico neerlandés Y eso es más que bueno para el Barça El galo ya ha dejado atrás las lesiones Y está centrado en dar espectáculo No hay más que ver su forma de encarar a los rivales Algo que antes se había visto muy poco en el ataque Tiene mucha confianza y eso dice de un jugador que lo ha cambiado Pero no hay nada en claro respecto a la situación dentro del equipo El diario Sport en su portada de este domingo señala que en el seno del Barça están intranquilos Porque quieren renovar a un futbolista que cuenta con varios pretendientes de renombre Asimismo la citada fuente señala que el objetivo del cuadro azulgrana no es otro que renovarle ya Tiene contrato hasta junio de 2022 Por lo que en caso contrario no le quedaría otra que intentar venderlo este verano Y aquí es donde aparecen bien colocados Juventus de Turín y Manchester United Dos equipos que tienen en su punto de mira Dembélé Y que de hecho han contactado con su agente Mientras que el Liverpool y el PSG se lo están pensando Por tanto preocupación en Can Barça Dembélé tiene varias novias y podría irse Cuando acabe contrato en 2022 O el Barcelona podría haberse incluso forzado a venderle este mismo año Por un precio reducido Vamos a hablar ahora chicos De Romero Lukaku y es que se ha dejado querer por Ronald Koeman Son numerosas las alternativas que contempla el FC Barcelona De cara a mejorar las prestaciones de su parcela ofensiva Siendo Erling Haaland del Borussia Dortmund Un asunto prioritario para su presidente Laporta Aún y así Real Madrid, Manchester City, Chelsea o Manchester United También suspiran por un delantero que medirá sus fuerzas Con las de los Sky Blues en los cuartos de final de la Liga de Campeones Igualmente tal y como recogen los compañeros de Mundo Deportivo Los culés tampoco pierden de vista el notable impacto de Romelu Lukaku En el Inter de Milán Bajo contrato hasta mediados de 2024 Una escuadra que encabezada por Antonio Conte Camina con paso firme para azarse con el trofeo de la Serie A Es cierto que el belga está encantado con su rol en el Giuseppe Meazza Aunque la presencia de Koeman Con el que ya coincidió en el Everton En el Barça podría favorecer su desembarco en la Ciudad Condal Y es que Romelu Lukaku es una de las alternativas Que junto a Lautaro Martínez o Harry Kane Han sonado por si falla la opción principal La de Erling Haaland Y ya para acabar vamos a hablar de la previa del partido de mañana de Liga entre el Barcelona y el Real Valladolid Y es que los dos equipos se enfrentan este lunes 5 de abril a las 21 horas Hora Peninsular Española en el Estadio del Camp Nou El encuentro corresponde a la jornada 29 de la Liga Santander 2021 Y enfrenta al Barça de Ronald Koeman contra el Valladolid Entrenado por Sergio González A continuación repasamos los horarios y donde ver este partido de fútbol en televisión En España será televisado en directo Como decimos este lunes a las 21 horas Por los canales Movistar La Liga Movistar La Liga 2 Movistar La Liga UHD La Liga Televisión M1 Bar Y La Liga Televisión Bar A través de los operadores Movistar y Orange Que ofrecerán el partido en internet y con acceso Desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV Además diferentes canales internacionales ofrecen ver el partido De la jornada 29 de Liga En Estados Unidos el partido puede verse en vivo A partir de las 15 horas 3pm Washington Y las 12pm Los Ángeles A través de Bain Sports y Fanatic En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil El partido podrá verse en vivo a través de los canales Bain Sports, DirecTV Sports, SPN y Sky Sports Aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión Donde podéis ver el partido Podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!